Hola, soy Inés Hernández y voy a jugar al ¿qué prefieres? con X-Mac. Hubiese preferido no saber absolutamente nada, porque de lo poco que sé me resulta bastante frustrante. No sé si esto va a decir algo de mi personalidad múltiple, pero creo que elegiría variedad, aunque no me gustasen. Cosas como habas y cosas así, habas. Hombre, la segunda, desde luego. O sea, los que no respetan, fuck. La segunda, también, yo pienso. O sea, una mente de niño en un cuerpo de adulto, que es un poco lo que me pasa actualmente y creo que al 70% de la sociedad. Sociedad infantilizada vibes. Pulga, siempre pulga. ¿Cómo no? O sea, porque rascacielos ya me siento bastante ahora. Me siento bastante rascacielos, haciéndome fotos semidesnuda ahora mismo en el retiro. Hombre, las dos son positivas. O sea, las dos cuestiones me darían para vivir en mi barrio, que esté toal, holgadamente durante varios meses. Entonces, diríamos la de los 10.000 euros. Para que no se me vaya mucho la olla. Como a cañe huesta. No, piso pequeño en un sitio que me encante, está claro. Aunque luego me dejaría de gustar. Pero bueno, me encanta, en principio. Pues internet, que le den... Bueno, o sea, qué decirte. Es que el dedo meñique me parece útil. Para algo está. O sea, me imagino que... Como los dedos... Meñique del pie. Quizá meñique del pie no me importaría que me lo amputasen a cambio de internet, pero de las manos, desde luego, me las quedo íntegras y ya está. Y entonces, con esto respondería la primera, que es no saber nunca de nada. El desayuno. El desayuno me parece absolutamente prescindible. Y además hacer ayuno intermitente, pues se puede practicar de tanto en cuanto para licuar la MUBI. Eso es lo que creo. Nada en exceso, chicos, también os digo. ¿Qué prefieres vivir viajando pero no tener un campamento base? Nunca. O sea, siempre vivir viajando o no volver a poder viajar. Nunca. Jamás. Ever, ever. Siempre tenerte que quedar en la misma ciudad. Muchísimas gracias a todo el equipo de XMAC por contar conmigo. Y nada, pues esperemos que os gusten las fotos y todo el report que se han preparado por aquí los compañeros. Besito.